La verdad que tengo tanto cúmulo de sentimientos positivos todos ellos en el cuerpo que estoy como en una sensación de estar explotando. Ilusión, mucha fuerza, ganas de hacerlo bien, de trabajar por el pueblo. No sé, son muchos sentimientos, ya os digo, insisto, positivos que se entremezclan ahora mismo. Además, eres la primera alcaldesa mujer. Y soy la primera alcaldesa mujer. Sí, 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 sí. Es un orgullo y una responsabilidad, porque hay que dejar el pabellón muy alto. De inicio vamos a llegar. El lunes voy a entrar por la puerta del despacho y me tengo que asentar. Sin duda, un tema que preocupa mucho es el tema de la pandemia, la crisis sanitaria en la que estamos inmersos, que además tiene impacto en absolutamente todas las áreas. En consecuencia, pues bueno, entiendo que estamos intentando llegar la gestión que ha hecho mi antecesor con el equipo de gobierno. Yo entiendo que ha sido una gestión muy buena. Ha habido un esfuerzo importante por llegar a todos los negocios, los comercios del municipio. Y bueno, pues entiendo que hay que seguir en esa línea, porque sin duda es lo más preocupante. Eso en primer lugar. Luego, pues claro, es que realmente hoy en día todo lo copa el COVID. Y bueno, pues en base a ello hay que actuar y trabajar. Pues mirar ahí un proyecto muy, muy ilusionante. Yo que me he ocupado del área de educación, bueno, pues nos van a construir el nuevo instituto de secundaria. Es un proyecto que entiendo que es el buque insignia, ¿no?, de lo que es la enseñanza, no digo ya solo en Músquid. Yo creo que podemos incluso abarcar un poquito más al resto de municipios de la comarca, de la zona. Eso sí que lo tenemos como muy puesto en el punto de mira. ¿Y otros proyectos? Pues entiendo que proyectos, todos los que queréis en las distintas áreas. Mira, yo desde mis conocimientos, que bueno, ya sabéis que trabajo en un despacho de abogados, soy consciente de que todo este tipo de procedimientos administrativos son muy latosos y muy largos en el tiempo. Me consta que a día de hoy no es que esté todo en un cajón, ni mucho menos. Me consta que, estaría bueno, que en este pueblo tenemos muchos ríos, tenemos muchos montes y demás. Y ahora mismo nos encontramos, creo que, a la espera, creo, y no me atrevo a decirlo con certeza, a la espera de algún tipo de informe por parte del organismo de Cuenca, de URA. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.